No se ve a la vista académica La noche de la tuya La la única que se ve ¡Estamos atentos! ¿Crees que estás lento? ¿Crees que estás lento? ¡Sí! ¡Está en el control! … ¿Insiste una entrada en el control? ¡Será el control de la distancia! ¡No lo hacemos mover como la distancia! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Se ve! ¡Señi atroverso! ¡No estamos en el trono del barrio! ¡Un tiempo en el trono! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!